Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal El día de hoy vamos a tener un video bastante sencillo pero que yo sé que va a ser de mucho provecho Y es que les voy a mostrar la única forma en la que pueden tener todos los videos de YouTube directamente en su Apple Watch Así que nada, comenzamos con el video Bien chicos, para esto vamos a ir a nuestro Apple Watch Vamos a ir directamente a la tienda de aplicación No necesitamos la ayuda del iPhone Vamos a ir al App Store que por acá la tenemos Y vamos a descargar la siguiente aplicación Es una aplicación que se llama TubeWatch Vamos a ver el nombre por acá, yo se lo voy a dejar en la descripción Vamos a entrar por aquí a la lupa y vamos a buscarla Aquí está la aplicación en cuestión De todas maneras les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Y en pantalla también le va a estar apareciendo el nombre Basta simplemente con hacer clic acá en la nubecita Si es por primera vez que la instalan le va a aparecer la parte que dice obtener Y van a tener que poner su contraseña o presionar dos veces este botón En este caso como anteriormente ya la tenía instalada Simplemente vamos a pulsar en la nubecita para que se comience a descargar Le damos clic en esta parte Vamos a ver que de manera automática se comienza la descarga de esta aplicación Que no ocupa gran espacio Una vez descargada e instalada podemos hacer clic en esta parte que dice abrir O bien vamos a ir al cajón de aplicaciones de nuestro Apple Watch Y vamos a ver que en la parte final encontramos el icono de esta aplicación Que nos va a permitir tener todos los videos de YouTube Simplemente vamos a entrar por aquí La aplicación está totalmente en inglés Por acá podemos elegir la región Les sugiero que lo dejen tal cual y como está Vamos a hacer clic en la parte que dice down Aquí va a cargar los cuatro menú que tiene O las cuatro pantallas que tiene esta aplicación Si se fijan por acá el indicador Nos dice que son cuatro Y les voy a explicar para que sirven cada una En la primera pantalla tenemos los videos recomendados Que nos da la aplicación Es decir como la página de inicio de YouTube Simplemente con pulsarlo empezaría a reproducirse Si deslizamos hacia la izquierda Vamos a ver que tenemos entonces la sección de búsqueda Aquí como les dije la aplicación está totalmente en inglés Pero es bastante fácil de utilizar Aquí simplemente tendríamos que escribir lo que queremos buscar De cualquier canal y va a aparecer Vamos a darle listo todavía no vamos a buscar ningún video Vamos a ir entonces a deslizar una vez más hacia la izquierda Aquí vamos a encontrar el historial de videos Que hemos visto en la aplicación Y por último tenemos la parte de configuración Que les sugiero también que dejen todo tal cual y como está No modifiquen nada para que la aplicación siga funcionando de maravilla Bien chicos aquí estamos en la página principal de la aplicación Donde nos muestran los videos recomendados Vamos a elegir uno de estos para ver si realmente es funcional Si ven que el touch no agarra muy bien Es porque mi dispositivo tiene un protector Y se dificulta hacer clic en algunas partes de la pantalla Así que nada vamos a hacer clic en este video Para ver si realmente lo podemos reproducir Nuevamente le damos en reproducir Y ahora si ya tendríamos el video totalmente reproduciéndose Se escuche el audio es algo que se le agradece a los desarrolladores de la aplicación Aquí básicamente tendríamos ya el video de lo que nos está recomendando esta aplicación Para volver hacia atrás simplemente pulsamos en la pantalla Podemos darle clic en la parte hacia atrás Así lo podemos hacer con todos estos videos que nos presenta en la página principal Si queremos buscar un canal en particular o una música Cualquier cosa que queramos buscar Simplemente deslizamos hacia la izquierda Y aquí tenemos la barra de búsqueda Por ejemplo vamos a buscar un video de nuestro canal Bien como pueden notar ya he buscado un mundo de tutoriales Que sería nuestro canal Acá debajo vamos a elegir el primer resultado Por ejemplo ese que tenemos aquí Y vamos a ver que van a empezar a aparecer todos los videos relacionados con nuestro canal Aquí tenemos nuestros videos Así que es algo que realmente podemos disfrutar Porque aparecen todos los videos que podemos encontrar en la aplicación de YouTube Aunque esta no sea la nativa Aquí tenemos el enlace de nuestro canal directamente Por acá debajo algunos videos que ya hemos subido recientemente Les sugiero que le echen un vistazo Y nada de igual forma también lo podemos reproducir Seleccionamos el video en cuestión Va a cargar Nuevamente presionamos en el icono de play También es algo que tienen que tener un poco de paciencia Ya que la aplicación funciona un poco lenta Pero recuerden que los dispositivos Apple Watch No vienen preparados para reproducir videos de YouTube Así que es algo que realmente lo estamos adaptando Vamos a hacer clic en el icono de play Nuevamente vamos a hacer clic en este icono de play Y ya el video empezaría a reproducirse Vamos a presionar nuevamente Al parecer no agarró Bueno aquí está cargando Ya ha empezado a reproducirse el video Si se fijan nuevamente se escucha también con el audio Si tocamos en la pantalla vamos a ver que nos aparece la barra de progreso Donde podemos adelantar o atrasar el video según sea nuestra conveniencia Algo que también es bastante importante en esta aplicación destacar Es que si reproducimos un video de una música O cualquier otro contenido Si salimos vamos a ver que se sigue reproduciendo Por acá nos aparece el icono de Watchtube Y se sigue reproduciendo y sigue sonando Va muy bien para cuando estemos escuchando música Pues podemos claramente controlarla directamente desde el reloj La música de YouTube Y aunque el reloj esté bloqueado Pues esa seguirá reproduciéndose Como pueden notar estamos en la pantalla principal de nuestro reloj Todavía el video se sigue reproduciendo Aquí tenemos el icono Probablemente no lo escuchen Porque tengo el micrófono un poco lejos Pero si vamos nuevamente a la aplicación Vamos a ver que el video se sigue reproduciendo Donde mismo lo dejamos Creo que con lo que le he mostrado Hasta el momento se entiende la idea De como sería el funcionamiento de esta aplicación Lo vamos a dejar chicos hasta aquí Descarguen la aplicación Recuerden suscribirse Cualquier duda o comentario que tengan No olviden dejarla por acá debajo Que con gusto le estaré respondiendo Recuerden que esta es una aplicación Que tiene todos los videos de YouTube No es la aplicación original Porque los dispositivos de Apple Watch No tienen esta aplicación de forma nativa Así que nada chicos No esperen mucho de esta aplicación Creo que para el funcionamiento que tiene Va bastante bien Nada, nos vemos en una próxima entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!